Hoy te quiero regalar tres claves para que puedas tener un año exitoso en ese 2022. Clave número uno, necesitas planificar tu vida a través de metas. Y hay diversas herramientas de desarrollo personal que te van a permitir lograrlo. Clave número dos, cambia tu lenguaje. Ante las dificultades, ante los problemas, ante diversas situaciones negativas que se presenten, cambia tu lenguaje y llámales retos a aquellos problemas. Y cuando tengas de repente alguna dificultad, alguna situación diferente, empieza a llamarles aprendizajes, porque todavía no fueron los resultados positivos que querías. Y el tercer y última clave, empieza a valorar tu tiempo. Este año 2022 va a ser el año en que todas las personas vamos a valorar nuestro tiempo. ¿Para qué? En el momento que accedamos a una capacitación. Si quieres acceder a capacitaciones gratuitas, recuerda que estás invirtiendo tiempo en lugar de dinero. Así que te recomiendo que participes de grupos exclusivos, de mentores, de espacios formativos de paga, que te van a permitir realmente mejorar tus resultados. Gracias por ver el video.